Música Los niños y las niñas las seguimos en casa. Música Emma Poe, poemas lunáticos. Además, le gusta pensar, imaginarse cosas, inventar problemas y buscar soluciones. Música Esta cajita con mar de un nube única y oleaje a cuerda para que te duermas entre suspiros. Caracol del olvido. Música Música Canta un arrullo de olas la luna lú. Música El canto es un tigre blanco de sombra azul. Música Lo escucho mientras se hace viejo, este poema que estoy escribiendo. Música 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 Música